Esto aquí en este hueco, si nos metemos hasta allá, si no vemos millones, millones de zancudos, mosquitos, aquí en este hueco por donde salen las aguas estas negras, es mentira. Si quiere que venga salud y mire esta situación aquí para que se den cuenta lo que estamos sufriendo en el barrio La Floresta. Hola querido audiencia de RTA Noticias, la comunidad de la urbanización La Floresta de Valledupar denunciaron las constantes aguas residuales que se registran aquí en la transversal 24 a BIS con 16. Al parecer esto se debe a un escurridero que tiene el batallón La Popa, el cual causa la acumulación de aguas en el sector. Nosotros aquí todos los vecinos estamos bastante preocupados ya que siempre que llueve toda el agua que se encuentra en el batallón, el batallón La Popa la dirigió hacia la calle de nosotros. Como ustedes pueden ver, esa agua queda 15, 20 días aquí deslizándose hacia una sequía que queda al fondo. ¿Qué pasa? Que esa agua es aguas negras revueltas con las aguas de lluvia. ¿Qué ha hecho eso? Que esto se llene por aquí de mosquitos, aquí los niños no pueden jugar en las calles, tienen que estar encerrados ya que no hay espacio para que ellos practiquen sus deportes. Por más de dos décadas nos estamos viendo afectados con la salida de las aguas lluvias y residuales que salen del batallón La Popa. Y nos está afectando de tal manera que las calles se nos está dañando, tenemos problemas de dengue, hubo una tutela con anterioridad y la alcaldía del municipio de Valledupar hizo caso omiso a esa tutela. Estamos solicitando más que todo a la alcaldía, en especial a la Secretaría de Obras Públicas, para que de manera inmediata tomen cartas en el asunto en la canalización de estas aguas que salen del batallón. La cual estamos pasando por un momento bastante difícil con la cuestión de las aguas que vienen bajando del cerro del batallón y esas aguas negras traen animales como culebra, como alacranes, sapos, mosquitos, los niños no pueden jugar, inundación a las casas, por la cual estamos desesperados y queremos que nuestro gobierno departamental, municipal, meta el ojito acá en esta urbanización, ya que nos tienen bastante olvidados. Si yo apenas tengo un año y estoy lleno de mosquitos en la casa, el niño se me enferma, en realidad esto es un tema de que la administración tiene que ponerle un arreglo a esta situación para que las cosas no empeore más porque hasta la placa ya se está dañando y aquí pues la gente se nos va a enfermar más y ya es difícil, es muy difícil esta convivencia aquí y con esa agua a toda hora, cada vez que llueve, esa es agua corrida y el verdín, todo es un peligro. Ya yo me he resbalado ahí haciendo la casa afuera, lavando el pedacito de ese verdín, ya me he resbalado y me he caído. Los habitantes manifiestan que estas aguas que están invadiendo la zona residencial es por consecuencia del tanque de almacenamiento del batallón, que al parecer está dañado. Sin embargo, RTA Noticias se comunicó con el jefe de gestión técnica operativa de Endupar, Fabián Mendoza, para conocer más sobre el tema. Quiero hacer claridad que esas aguas corresponden a vertimientos generados por la invasión o por el asentamiento humano brisas de la popa. Esto no obedece a ningún vertimiento que se esté generando por parte de la empresa, por el tanque de almacenamiento que se encuentre dentro del batallón, ni por vertimientos que genere el batallón. Al contrario, dentro del batallón nosotros tenemos un tanque de almacenamiento de agua potable que es el que surte de agua a todas las comunas 3 y 4. Los residentes le hacen un llamado a las autoridades para que puedan resolver esta problemática, ya que lleva más de dos décadas teniendo que presenciar malos olores, mosquitos en sus casas, inundaciones y además ya se registró un caso de dengue. Informo para RTA Noticias, Daniela Araméndiz.